La Prensa.mx Estamos con el doctor Reginaldo Rosales Luna Él es miembro del Hospital General y del Instituto Mexicano del Seguro Social Doctor, ¿qué es lo más recomendable en esta época de la canícula? Bueno, sabemos que el día 14 de julio empieza la canícula que es una duración de 40 días Aquí, como sabemos, es la temporada más caliente del año por lo cual debemos estar prevenidos para evitar ciertas enfermedades de las cuales la deshidratación es una de las más importantes así como las dermatitis solares debemos de cubrirnos bien nuestros cuerpos con telas ligeras de preferencia con materiales de algodón cubrirnos con gorros y salimos a la exposición de los rayos solares ya que estos también nos pueden provocar algún daño en la piel que el más severo sería hasta un cáncer de piel para prevenir lo que es la deshidratación se recomienda tomar abundantes líquidos y si es si estás a la mano de la vida suero oral sería de mucha más ayuda para prevenir estos y a la vez tratar si hay algún caso de deshidratación ¿Qué otro tipo de enfermedad también hay? Pues bueno, sabemos que las diarreas también se presentan en estos tiempos ¿verdad? y cuyo principal problema, como lo mencioné, es la deshidratación debemos prevenir todo esto con los cuidados que sabemos como lo es lavarse bien las manos no consumir alimentos al aire libre etc, etc ¿Algo quiere usted agregar? Pues estar preparados para estos tiempos de calor hidratarnos bien consumir abundantes líquidos arroparnos con ropa ligera con algodón, como lo dije y si es preferible no exponerse al sol tratar de evitarlo y si es así, pues protegerse Muchas gracias Juan Turo, un minuto